Múltiples y reforzadas evidencias sobre el carácter e intereses que sostienen y reproducen el actual sistema social y económico han aflorado con la crisis pandémica desatada por la COVID-19, entre ellas la violencia, la exclusión y las precariedades de todo tipo que padecen las mujeres. Los feminicidios naturalizados por la sociedad, los bajos salarios y otras realidades dan cuenta de ello. Veamos cuál es el panorama con nuestro primer informe sobre la agenda feminista en tiempos de pandemia y más allá. Igualdad, no tanto. Aunque desde hace siglos las mujeres luchamos por una igualdad efectiva a pesar de nuestros esfuerzos, a pesar del paso del tiempo, a pesar de todo lo que dicen las leyes y declaraciones de todo tipo, la verdad es que falta bastante por equilibrar la balanza y derrotar el patriarcado. La desigualdad entre los géneros es una realidad en todos los campos y en tiempos de pandemia podemos observar las siguientes cifras. La Aveduría Distrital de Bogotá informó que en tiempos de pandemia y hasta agosto por cada hombre que perdió su empleo, tres mujeres perdieron el suyo. Visto el trimestre de junio y agosto, la tasa de ocupación de los hombres fue de 56.7% y 40% para las mujeres. Una realidad presente también en el desempleo, cuya tasa afectó en un 27.4% a las mujeres y en un 21.3% a los hombres. Es una realidad que afectaba a las mujeres desde antes de la pandemia. En 2018, por ejemplo, por cada 100 pesos que recibía un hombre, una mujer recibía 88 por realizar el mismo trabajo. Mirando más atrás, hacia el 2010, por ejemplo, la tasa de ocupación en los hombres estuvo en el 71% y en las mujeres estuvo cercano al 57%. Para el caso específico de la pandemia, el desempleo afectó más a las mujeres en tanto el cierre y la crisis de las empresas impactó con más dureza a sectores como el del comercio y servicios, donde normalmente se emplea a las mujeres. La desigualdad se profundiza por el cierre de colegios, producto de lo cual más mujeres que hombres han tenido que dedicarse 100% al hogar. En ese orden podemos decir que, por ejemplo, para 2018 existían 1.800.000 madres solteras y solo 350.000 padres solteros en el país. En las labores de cuidado también predomina la desigualdad. Mientras las mujeres gastan en trabajo no remunerado alrededor de 7.1 horas diarias, los hombres gastan 3.2 horas. La distribución desproporcionada de los cuidados incrementa las cargas de trabajo de las mujeres, disminuyendo su tiempo disponible para el ejercicio de otros derechos, como estudiar, trabajar en forma remunerada, tener prácticas de autocuidado o disfrutar del descanso y la recreación. Por si fuera poco, la violencia machista no para. Entre enero y septiembre de 2020 el país registró 445 feminicidios, 243 de ellos en los meses de la pandemia. En esta realidad de sobrecarga laboral, de explotación, de violencia y de empobrecimiento con mayor afectación sobre las mujeres, se generan las líneas para la construcción de una agenda feminista que debe resaltar en eso que pomposamente llaman nueva realidad. No es posible avanzar en justicia social si esa nueva realidad no asume como uno de sus ejes la vida en dignidad y, para ello, crear las mejores condiciones para el despliegue de todo lo que tiene que ver con el cuidado de la vida. Hay que adecuar en los centros comunales, por ejemplo, áreas para posibilitar el cuidado en forma comunitaria y remunerar de manera adecuada a las mujeres y las personas que asumen tal responsabilidad. Y, por supuesto, los hombres tienen que tomar su parte porque el cuidado es una responsabilidad de todos y todas. Las mujeres que asuman en sus hogares el cuidado de las personas adultas, así como de las y los menores con quienes conviven, si tienen empleo deberían tener una jornada de trabajo reducida, que de alguna manera solvente esa doble jornada, sin por ello disminuirles el salario. En esta misma senda y para proteger sus ingresos, al momento de aprobar la necesaria renta básica temporal, así como la permanente, hay que regular un capítulo especial donde se especifique la entrega priorizada para las mujeres cabeza de familia. Un sistema nacional público estatal para el cuidado de la vida debe surgir de todo esto, teniendo claro que el cuidado está soportado sobre una estructura integral, vivienda, empleo, ingresos, alimentación, educación, erradicación de la violencia machista y en últimas el desmonte del patriarcado. Son medidas que también deben ampliarse hasta garantizar de manera efectiva que hay igual trabajo, igual salario y así contrarrestar la feminización de la pobreza. Si las mujeres somos las más pobres entre los pobres requerimos de una reforma feminista del sistema económico. Indispensable en esta agenda diseñar políticas que faciliten el acceso a vivienda, la congelación de arriendos y de servicios públicos para todas las familias. De manera simultánea deben diseñarse políticas efectivas para prevenir la violencia machista, así como deben profundizarse los derechos sexuales y reproductivos. Para finalizar con este primer informe, estas son políticas y derechos de una agenda compartida con las personas LGBTI y con el movimiento ambiental, porque en el cuidado de la vida defendemos la alimentación, el territorio y la soberanía. Defender el territorio es defender el cuerpo. Con todo esto, comenzamos la preparación del 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres, así que nos veremos en las calles para que lo que soñamos se haga posible. No son pocos los retos que nos arroja esta realidad de violencia, injusticia, exclusión, explotación, que como sociedad surgen de las realidades que padecen las mujeres en nuestro país. Los que son imposibles de afrontar sin la convicción indispensable, sin acciones sociales concertadas, sin procesos culturales, sin proyecto de país.